¿Cómo tomó el Ministerio de Trabajo ante este problema? Bueno, como hacemos en cualquier conflicto laboral, inmediatamente convocamos a las partes a una audiencia el día lunes. Esto también motivó o ayudó a que se levantara la medida de acción directa y mañana avanzaremos. Pero a ver, algunos temas que me parece necesario señalar. A mí me ha llamado por un lado la atención que hoy en todos los análisis y comentarios, ni hablar de la dirigencia de la oposición, pero en muchos periodistas de larga trayectoria, ninguno se detuvo ni siquiera un momento a considerar la cuestión del conflicto laboral. Yo quiero recordar que... O sea, ¿hay un conflicto laboral? Hay un conflicto laboral. Entonces, quienes están generando este conflicto son... Y no estoy avalando la medida, digamos. Estoy diciendo cuál es el escenario con el que nos encontramos. Esto es un conflicto que tiene larga data, que tuvimos que extremar las medidas para que la empresa reincorporara a los delegados despedidos. Y cuando digo extremar medidas, estoy diciendo que la empresa no aceptaba las disposiciones de la justicia ni de la administración, digamos, del Ministerio de Trabajo, en orden a reincorporar delegados que estaban mal excluidos. ¿Y esta es la gente que estaba ayer? La gente fue reincorporada. Hay problemas laborales todavía vinculados con negociaciones de condiciones laborales. Estos son los que estaban ayer en la puerta de la empresa. Entonces, vuelvo a reiterarlo, no avalo nunca ninguna medida de estas características. No salió un diario, ¿no? Por eso digo, yo no lo avalo. Ahora digo, me parece que el análisis no tiene que empezar exclusivamente desde una perspectiva. Me parece que acá sería bueno que el periodismo indagar, averiguara cuál es la situación, qué pasa con los delegados, por qué no se pueden avanzar en las negociaciones que se están teniendo. Bueno, de hecho, mientras tanto, convocamos una mesa, nos sentamos y mañana trabajamos. Y para que esto no vuelva a ceder, ¿no? Mañana vamos a trabajar, como siempre, como hacemos siempre, para acercar a las partes y que haya una solución. ¿Moyano es una ayuda o una carga para su gobierno, para el gobierno de Cristina Fernández? No, bueno, me parece que un secretario general de la CGT que acompaña la dirección de las políticas laborales de este ministerio, de este gobierno, para decirlo más claramente, no de un día, sino de una trayectoria que ya lleva casi ocho años, me parece que es un acompañamiento importante. Esto no quita que tengamos disensos, que haya tensiones, reclamos, pero la dirección general de la política laboral que tiene que ver con el descenso del desempleo, la recuperación de la negociación colectiva, la reinstalación del salario mínimo, la existencia de un consejo tripartito que establece el salario mínimo, la lucha contra el trabajo no registrado, me parece que además estos han sido todos reclamos históricos y legítimos del movimiento sindical en nuestro país y las políticas de este gobierno lo convalidan. Esto hace que necesariamente nuestro diálogo con la CGT sea un diálogo importante. Ahora, me pareció, ¿no? Digo, después de la lectura de lo que fue el batifondo del otro día, que Moyano se sentía perseguido, que paro que finalmente se levantó, a usted esa actitud de Moyano, por lo que lo ve, mucho no le agradó. Usted dijo, bueno, llegó la racionalidad, digo, no le gustó, esta es mi impresión. Yo ya lo he dicho y lo decía recién, yo no estaba, no creo que esa hubiera sido el tema de un paro, hubiera sido la mejor respuesta a esta situación planteada. Eso no quita que yo pueda entender una reacción, en primera instancia, del sindicato de camioneros. Porque quiero recordar que quien toma la medida es el sindicato de camioneros. No, pero cuando interviene el secretario general, cuando interviene Moyano, Moyano dice, bueno, paremos acá. El mismo, esto que yo llamé, que usted recuerda, la idea de la racionalidad, el que la pone en ejercicio, es Moyano que dice, bueno, vamos a parar con esto. No vamos a tomar esta medida, ni vamos a ir adelante con un paro general. Y yo creo que fue una decisión acertada. Bueno, Ministro, usted obviamente es un político, de hecho está en campaña, precandidato a jefe de gobierno, cuando el sindicalismo... No cuando contesto esas preguntas. No, pero cuando el sindicalismo dice, o Moyano dice, bueno, los negritos nos quieren dejar afuera, nosotros queremos integrar las listas. Digo, ¿cómo le suena? Bueno, asustarlo no, pero le molesta, no le molesta. No, no, yo creo que parece que eso forma parte de la política, tiene una larga trayectoria esta cuestión en nuestro país, digamos, la presencia de representantes sindicales es una constante en todas las fuerzas políticas, ya no solo en el peronismo, tanto así se ha extendido. Pero yo creo también que mucho de esta cuestión que se plantea con relación a la figura de Moyano, me parece que tiene más que ver con lo que hablábamos antes. Estamos en una situación donde...